Yoyou Senkyo, también conocido como la Shikanashi que quiere destruir todo, es una obra maestra. Y si chicos, es increíble lo que me encanta, Tizukai, 12 capítulos y una película increíble con un presupuesto gigante, para poder disfrutar de toda su historia, de su animación y en especial de lo tan bien desarrollado personajes que tiene esta obra. Hasta incluso el anime de Talorinashi se ha convertido en el mejor Tizukai que he visto, combinando la acción, la historia y el mundo irrelevante en donde viven, es simplemente increíble. Es por eso que hoy hablaremos de él. Bienvenidos chicos a un nuevo video para este canal, esta vez con la serie llamada Obra Maestras. Hoy tenemos hablando de Tizukai buenísimo, que a mí como mucha gente nos dejó esperando su segunda temporada. Recuerden que todo se va a hacer en mi opinión, si están de acuerdo conmigo está genial. Y si no amigos, me gustaría saber cuál es su opinión sobre este Tizukai. Recuerden suscribirse chicos, me ayudan bastante. Sin nada más que decir chicos, comencemos con el primer punto de este anime. Como siempre, lo hemos hecho en toda la obra Maestras, por favor vamos con la animación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La animación de este anime no es tan conocida. Nude es más que nada un estudio nuevo, y es por eso que tienen poco repertorio en el anime. Pero me gustaría que animara muchas obras más, ya que saben el trabajo y presupuesto que le pusieron en este anime. Es simplemente increíble. Incluso hasta pensé en un momento que el estudio de animación podría ser A1P2X, la animadora de SAO, ya que se parecen demasiado, pero finalmente resultó ser Nude. Todo lo que demostraron en la temporada, el detalle de dibujo de cómo usan las armas junto al equipamiento de la guerra de este mundo, que está en pleno desarrollo, se lo demuestra bastante bien. Lo que más me gustó de este estudio es que las imágenes creadas sobre el manga y el reflejo único que tuvo, estuvo a la altura de todo lo que se demostró en el manga. El manga, de hecho, tiene muchas escenas explícitas, que hasta incluso fue publicado en la revista ComAce, o sea, estamos hablando de una demografía seinen, chicos. En el anime no hubo tanta masagra como se veía en el manga, pero hay que decir que sí hubo bastante acción e imágenes exactas de cómo están dibujadas en el manga. Eso es un gran punto a favor, ya que no cambian casi nada. Hasta incluso, chicos, en la novela ligera de Jojo Senki, a pesar de ser bastante texto, porque así son las novelas ligeras, se demuestra más de alguna imagen por ahí. Y lo que hizo Nude este estudio de animación lo reflejó al perfecto detalle de verlo en la pantalla. Y eso es lo que me encantó de este estudio de animación, es que guardaron esa pequeña originalidad del manga. Hablando sobre la humanización de personaje en su estilo de animación y no de desarrollo, hay que decir que Nude se supo manejarlo súper bien. Quiero decir que no supera al manga en ese aspecto, pero aún así te da la sensación de ir a combatir en una guerra. Como en el último capítulo cuando Tani habla a su sección y termina justo en la primera temporada, ahí te dejas sin palabras, viejo. El manga me emocionó mucho más, pero el anime estuvo a la altura por un poquito menos. Pero meh, le ganaron por un poco. Y que hablar de la película, chicos, fue simplemente increíble. Estarán viendo imágenes aquí de fondo sobre esto de lo que estoy hablando. Hubo, pero acción en su máximo esplendor y presupuesto que se notó demasiado. Katayama Shuji, el creador de la banda sonora de este anime, es un genio. Los OST combinan perfectamente con las peleas y la masacre que hay de fondo. Algo muy fácil de disfrutar a diferencia del manga, que obviamente solo se leía. El anime le daba ese toque épico de combate. Que como sabemos, en el Shisekais, es común ver una banda sonora muy buena. Pero por lejos, Jojo Senki con su OST, se llama la medalla de oro en todo mi amplio repertorio de Shisekais. Sin nada más que decir, chicos, vamos con el segundo punto, sobre los personajes de esta obra. ¡No, no, 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 no! Los personajes de esta obra resaltan hacia los demás simples Shisekais. No es el mismo estereotipo de un chico que viaja a un mundo de fantasía y tiene un área inmenso. Sino que cambia completamente y nos muestra una historia diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en este género del anime. La protagonista Tania tiene una de las cualidades más simples que hemos visto en el Shisekai. Aparte de estar cheteada con su poder y que, ojo, están muy bien justificados, también cae en el hecho de que es muy inteligente. Como lo hemos visto en otros Shisekais, como en Noguendo Life, no son poderosos, pero tienen esa inteligencia que resalta hacia los demás. Me gusta que a pesar de todo lo que demuestra Tania como un soldado muy fuerte y sanguinal en la batalla, podemos ver una humanización tremenda en ella. En varias escenas del anime nos demuestran como este personaje no solamente se enfoca en un hecho, sino que también contempla los placeres de este nuevo mundo. Ahora bien, no todos se enfocan en este protagonista, sino que nos demuestran personajes secundarios que están muy bien desarrollados. Aportan a la serie y esto hace que resalten hacia los demás. El escuadrón de Tania, los mandos grandes en esta obra y ata incluso a los enemigos de estos. El anime nos muestra la historia de cada uno. Victorilla, que es el personaje femenino que acompaña a Tania durante toda la obra, es un personaje femenino muy resaltable. Nos muestran en un principio que tiene habilidades para la magia, pero no tanto para el ejército. Aún así no se da por vencida y a medida que pasa el anime, nos termina mostrando una victoría muy fuerte. En la película es donde se nos demuestra un soldado completamente hecho. El antagonista de la serie en la temporada es el Ser X. El Ser X es el supuesto dios del universo, quien fue quemando a Tania a este mundo después de su muerte, ya que Tania no creía en él. Cabe decir que Tania era un hombre empresario en su vida pasada, quien era totalmente ateo. Porque nunca necesitó a dios en su vida y es por esto mismo que dios la hizo reencarnar en un mundo totalmente destruido por la guerra. El Ser X como personaje no demuestra casi nada, pero el antagonista de la película es increíblemente bueno. Marisu como una chica soldado que está en busca de la venganza de su padre. Es por eso que se interpone en el camino de Tania y trata de matarla varias veces, junto a los poderes del Ser X. Este antagonista, chicos, demuestra una humanización muy buena, con desarrollo bastante notable y una historia que te la aplican en pocos minutos. Incluso llegas a empatizar con este personaje. Es simplemente muy buen antagonista y uno de los mejores que he visto en varios Skies. No es el típico rey demonio. En fin, quiero decir que todos los personajes de la obra tienen un motivo con cual llegar a su clímax. No todos dependen de Tania y aquí se menciona a los personajes que más me gustaron. El protagonista, un secundario femenino y los dos antagonistas de la serie. En especial a Marisu, que en la película es un personajazo. Bueno chicos, sin nada más que decir, por favor, vamos con el último punto y creo que es el más interesante. La historia y trama de este anime. Hasta ese día. Dices que tu pérdida de fe se debe a que vives. ¿En un mundo que te da todo lo que necesitas? No, espera un momento. Me parece que te estás precipitando. Entonces tu fe te despertaría. No, 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 espera. Esfuérzate por sobrevivir por mucho tiempo, porque si mueres de nuevo, no habrá una segunda reina. Detente, no. La historia de este anime comienza en un campo de guerra, en donde nos presenta a la protagonista Tania. Que es una chica talentosa en este mundo contemplado por la guerra. En donde aprende a usar magia y se une al ejército para ayudar a su nación. Resulta ser que en el capítulo 2 nos demuestran que Tania en realidad era un hombre en el planeta Tierra. En nuestro universo. Un simple empresario que no disfrutaba de su vida. Un día, dependiendo a un hombre que estaba desesperado por el trabajo, terminó siendo arrojado a la vía del tren, por este último. Justo cuando iba a morir, se detuvo el tiempo y una voz le empezó a hablar. Alguien que se manifestaba diciendo que era el mismísimo Dios, creador de todo. Y que si decía que creía en él, podía salvarlo. Después de una larga discusión entre el prota y el supuesto Dios. Dios terminó por decidir a mandarle a otro mundo. Un mundo en constante guerra. Para que alguna vez que se encuentre en peligro, le pida ayuda. Y que se termine arrepintiendo de no haber creído en él. Y de aquí en adelante, Tania recordando su vida pasada, decide hacerle frente a este nuevo mundo. Y es por eso que usará toda su fuerza e inteligencia para sobrevivir. Y llevará a su nación a lo más alto de este mundo casi apocalíptico. Tania desarrolla grandes batallas y masacres. Que llega al punto que es conocida por todos como el demonio del ring. Quiero decir que es un argumento bastante simple. Si, lo sabemos. Pero el anime te lo sabe manejar muy bien. Es como una historia que cada vez que pasa cada capítulo lo vas entendiendo más. Ah, y también con el desarrollo de esta misma te darás cuenta del verdadero propósito que tenía el supuesto Dios sobre Tania. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12 nos demuestra la evolución de Tania. Con una acción tremenda junto a sus subordinados y al antagonista de esta obra. Lo increíble de esta trama es que te cuenta demasiadas historias en tan poco tiempo. Incluso te presentan una nueva antagonista que será el pilar fundamental para la película. Y el argumento de la película sigue con su premisa misma. De seguir conquistando al mundo junto a Tania y su nación. Pero con particularidades que de verdad sí me agradaron. Como el sentimiento de venganza y de cobrar la vida por otra vida. También el sentimiento de querer apoderarse con todo. Y por último, la creencia y el significado que tiene el supuesto Dios en esta obra. Ya que todos los poderes de Tania y de este antagonista nuevo que aparece en la película provienen de este ser X. La magia que tiene Jojo Senki es el desarrollo de la historia de esta misma. No es el hecho de presentar a un protagonista femenino y que se quede sin hacer nada. Sino que también nos plantean una idea bastante bien hecha. Es el hecho de presentar a los personajes y cómo ayudarán en la historia de cada uno. No son tan resaltables pero sí que hay que destacarles en el género de Shikai. Una obra como Jojo Senki es difícil de encontrar. Es por esto que creo que es un anime único. Con un mundo de fantasía muy bueno. Un nuevo mundo que contempla a Tania. Y no es el mismo de siempre en los Shikais. Con esto ya te voy a dar cuenta del cambio que generó este anime hacia su propio género. Jojo Senki es una serie que rompe con lo teore típico de Wakirisukai. Y no se adentra a un mundo marcado en la guerra entre países. En contexto de lo ocurrido en la segunda guerra mundial. Y no presenta situaciones políticas, enfrentamientos épicos e interesantes. Estrategias en batallas y muchas cosas más. Es una historia que vale la pena darle una oportunidad de ver. Sea por sus escenas de acción, las situaciones que afronta nuestra protagonista, etc. En resumen chicos. Si buscas un Isukai diferente con situaciones de acción. Batallas en tiempo de guerra. Y en especial con una animación tremenda. Jojo Senki es para ti. ¡Suscríbete al canal! Gracias.